Y esto es para que se aprecie todas las cosas que se pueden hacer con el juego, vamos a coger al anciano, podemos disparar aquí para eliminar primero a este soldado principalmente porque su ángulo de visión llega por aquí y quiero hacer una cosa. Primero a estos dos, ve, ya lo tenemos, vale, ahora lo vamos a llevar al anciano, con cuidado, ahí, uy pues este se ha asustado cuando no debería ser así. Bueno, es como si hubiera visto un enemigo, pero esto lo interpreta el juego como un accidente, así que no sé por qué se ha asustado tanto, bueno, cogemos al hallato porque quiero eliminar a estos tres a la vez, utilizando el modo sombra. Vamos a ver este, no me fío yo. Sí, mira, aquí hay una zona, ve, joder, que el juego es bastante delicado. Ayato puede eliminar a este, por ejemplo. Y ahora Yuki, ¿dónde estás, Yuki? Allí, ¿no? Esto es igual, pero con cuidado de este tipo. Esta zona de aquí es peligrosa. Nos podemos llegar hasta aquí. Ahora. Bien. Y este se va a encargar Yuki de este, el hallato de este y el viejo del samurái. Y también teniendo en cuenta de que este civil, pues, esté regresando. Vale, bueno, pues vamos a activar el modo sombra. Primero Yuki, por ejemplo. Sería con el cuchillo y rápidamente, ahí. Hayato. También con la espada y rápidamente a... ¿Dónde estás? Aquí. ¡Uy! Un poco más. Y lo hago mal. Ahí. Y ahora al viejo. A ver si... Ahí llega. Sí. Pues también con el modo sombra. Todo junto lo vamos a hacer. Eh, ya está todo. Bueno, pues cuando él... Pues cuando... Este tipo vuelva, lo hacemos. Activamos. Activamos el modo sombra. ¿Esto qué tiene aquí puesto? Ah, sí. Esto. Es que parece esto un calcetín. Tío, a ver si le va a tirar un calcetín el viejo. Es que no sé reconocer qué coño es esto. Es el fusil. Ah, aquí sí se ve. Es como la culata. Esto me parece un calcetín desde aquí. Bueno, cuando este vaya para allá, lo hacemos todo. Ah, y tenemos que coger también al Ayato para rematar al Samurai. Porque el Samurai... Mmm... Ahora. Ah, sí. Corre el Ayato. Y ahora rápidamente hay que coger los cuerpos... Antes que venga el... El civil. Ah, sí. Ha salido todo bien. Y ya para rematar la faena, pues... Cuando venga el civil, pues le damos un tortazo. ¿Dónde está el civil? Creo que es este, ¿no? Eso es. Para rematar ya la faena, pues... Le damos un tortazo con... Con Ayato mismo. Ya está. Esperemos que cuando se levante... Pues se aleje. O sea, se desaparezca del mapa. Pues esta es otra de las muchas maneras que se pueden hacer las cosas. Hasta luego.